Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Es muy probable que hoy día ustedes hayan visto en diferentes puntos de Lima estas latitas y unos voluntarios vestidos de rojo realizando una colecta para luchar contra un problema que nos afecta como sociedad que es la adicción a las drogas. Se trata de la decimosexta colecta de Hogares Clamoro en el Barrio Internacional una fundación que tiene un trabajo muy importante para luchar contra este problema y para escuchar un poco más sobre este esfuerzo y esta colecta en particular nos acompañan esta noche Ismael Rumiche y Giovanni Salvador que son voluntarios de la organización. ¿Cómo están Ismael Giovanni? Hola Joaquín, muy buenas noches. Gracias por venir y estar con nosotros. Y quisiera empezar preguntándoles por la organización Hogares Clamoro en el Barrio ¿Cuál es la misión de la organización en Perú? Bueno, muy buenas noches Joaquín y una vez más agradecerte la oportunidad que nos das de poder estar aquí Y bueno, sí, Hogares Clamoro en el Barrio es una organización sin fines de lucro que se creó hace varios 35 años aquí en nuestro país Si la meta o la misión principal de trabajo de nosotros es ayudar a personas que están perdidas bajo el flujelo del alcohol, de las drogas, de la farmacodependencia Nosotros ayudamos a personas sin ningún fin de lucro como les he mencionado Los ayudamos de una manera voluntaria y sobre todo completamente gratuito Es por eso de que nosotros año tras año y sabemos que el día de mañana 26 de junio se conmemora un año más de la lucha contra el consumo indebido y el tráfico ilícito de drogas Es por eso que anualmente salimos dos días, el 25 y el 26 de junio para poder conmemorar estas colectas públicas a nivel nacional que nos ayudarán a nosotros a seguir ayudando y trabajando en favor de las personas que están perdidas en este terrible flujelo que azotan cada año a más familias Sin ánimo a exagerarte, nosotros estimamos y creemos que el 80% de familias de nuestro país o al menos tienen un familiar que está en problema de drogas o en todo caso tienen algún conocido, algún amigo que está en este problema El problema de drogas es cercano a todos y quisiera preguntarles cómo hacen este trabajo es decir, qué tipo de atención, ayuda, servicios brindan a quienes tienen problemas de algún tipo de adicción Bueno, una de las cosas que la institución hace es un programa espiritual todo el ayudo está basado en un programa espiritual, la base de la palabra de Dios a ellos se les enseña nuevamente los valores, se les predica la palabra tienen un discipulado que es un nuevo estilo de vida que ellos empiezan como se dice desde cero y una de las etapas que ellos tienen está basada en cuatro etapas una que es la etapa de novato, que es la etapa cero, ellos empiezan todos nuevamente la segunda etapa luego de cuatro meses es la etapa de guerrero donde ellos empiezan a enfrentar sus temores, sus luchas, sus debilidades luego viene la etapa de vencedor donde ellos ya comienzan a agarrar como un liderazgo dentro de la casa y luego la etapa de preacadémico o preescuela que significa que ellos están aptos para poder llegar a otro nivel que es la escuela donde es un instituto bíblico y de que pueden asistir a clamor del barrio hombres, mujeres, hay edades, algún tipo de restricción para poder acceder a ese apoyo no Joaquín, nosotros ayudamos a toda persona no ponemos ninguna restricción, no ponemos ningún requisito simplemente a una persona que la vemos que está con esa necesidad le abrimos las puertas de nuestra institución cabe resaltar también que Hogares Clamor en el barrio está ubicado en 54 hogares a nivel mundial tenemos casas aquí en Lima, en muchos distritos de la misma manera estamos prácticamente ubicados en bastantes departamentos de nuestro país e incluso no solamente nos concentramos en ayudar a varones sino también a mujeres hace muy poco vimos que la problemática en mujeres ha avanzado de una manera muy, muy, pero muy alarmante es por eso de que hemos aperturado dos hogares donde también ayudamos a mujeres que padecen de este mal e incluso en los penales también tenemos tres casas de ayuda como el Urigancho tenemos tres casas donde también hay a los presos de los cuales quizás hasta el gobierno se ha olvidado de los presos le estamos llevando un mensaje de esperanza a los presos para que puedan también entender que aunque quizás están dentro de unas rejas también hay una esperanza para ellos y estas actividades ustedes las financian principalmente con la colecta que se está realizando estos días ¿correcto? exacto ¿esta colecta está en este momento en todo Lima? sí, bueno, la colecta es a nivel nacional es nacional es nacional el día de hoy hemos comenzado tenemos un aproximado de mil voluntarios que estamos por las calles tratando de concientizar a la sociedad que si nos unimos como sociedad para poder batallar contra este terrible mal yo creo que vamos a mirar cada año menos drogadictos en la calle y si tenemos un drogadicto menos en la calle la sociedad prácticamente tiene un futuro de poder ser diferente y durante todos estos años de vida institucional ¿a cuántas familias, a cuánta gente han podido ayudar ya? a miles de familias, cerca de 4 mil familias o hasta más 40 mil familias 40 mil familias la estadística que manejamos es que tenemos prácticamente a más de 40 mil familias que se han beneficiado con el programa que nosotros ofrecemos y alguien que en su familia conoce a alguien o uno mismo que tiene un problema de adicción ¿cómo puede buscar ayuda? ¿cómo puede encontrarlos? bueno, nosotros tenemos un fanpage, ¿no? tenemos un fanpage activo que se dice Hogares Clamor en el barrio Perú donde, por ejemplo, si una persona tiene un familiar adicto puede buscarlo a través de las redes sociales que nosotros tenemos se llama Hogares Clamor en el barrio Perú ellos nos escriben y nosotros le damos la ubicación por ejemplo, si alguien de Huánuco, por ejemplo tiene un familiar que está enfermo está con problemas de adicción nosotros le respondemos y le damos rápidamente el contacto de la persona que está en esa ciudad porque Clamor en el barrio está también en provincias si hay una persona que nos escribe desde Lima, por ejemplo, Codo Norte nosotros le damos la información en qué lugar está esa persona lo más cercano para ella, ¿no? entonces, ese es uno de los medios que ellos pueden contactar también, ¿no? ahí están viendo en pantallas la página web el fanpage de Facebook de Hogares Clamor en el barrio ahí tienen los datos de contacto y bueno, la información sobre la colecta nacional Ponte la camiseta exacto Ponte la camiseta quisiera preguntarles a un nivel más personal ¿cómo así se involucraron, por ejemplo, en tu caso Ismael con esta causa? porque tú eres un voluntario estás trabajando, digamos, entiendo que a tiempo completo con la organización ¿cómo así te involucraste? bueno, donde hay un drogadicto perdido no solamente el drogadicto se pierde y quizás no solamente el drogadicto sufre donde vemos un drogadicto llorando o sufriendo en las calles vemos también atrás una familia vemos una esposa, vemos hijos, vemos a padres vemos a hermanos que también sufren y lloran por mirar a ese familiar mal y ese fue mi caso yo tuve un hermano principalmente yo no tuve problemas de alcohol o de drogas pero yo tuve un hermano que fue por muchos años adicto a este problema en mi casa tal vez ya no teníamos la esperanza y quizás nos habíamos centrado que en algún momento nos iban a tocar la puerta en mi casa y decir, ¿sabe qué? hemos encontrado a su familiar muerto en la calle no teníamos esperanza, recuerdo que mi madre acudió a un montón de lugares para que tal vez la puedan ayudar pero no se encontró nada hasta que un día hasta que un día nos encontramos con esta institución Hogares Clamó en el Barrio y que hasta hace muy poco se conocía como Centro Victoria del Perú nos hablaron de esta institución mi mamá fue a pedir información y ayuda y accedimos, ¿no? accedimos a esta ayuda mi hermano logró internarse en esta institución y ya no es un drogadicto más, ¿no? mi hermano se recuperó mi hermano fue prácticamente libre de este flagelo y por consecuencia nosotros como familia vivíamos antes quizás tristes y lamentándonos ahora ya prácticamente puede haber una sonrisa en todos los que somos familia de mi hermano, ¿no? bueno, me alegro y en tu caso, Giovanni, ¿cómo haces? bueno, este yo tenía un primo que fue drogadicto por 15 años y siempre lo miraba recaer porque él vivía con nosotros, ¿no? pero él un tiempo comenzó a cambiar, ¿no? cuando conoció Clamó en el Barrio, ¿no? y cada vez que yo lo miraba él decía, ya he cambiado pero ¿quién le crea un drogadicto? y dice, ah, ese es un mentiroso le hace que cualquier momento se volviera a caer pero pasó un año, pasó un año y medio al rato lo miré diferente y dije, ¿qué está pasando, no? qué raro, dije yo, ¿no? y le dije un día, bueno, quiero que me lleves a conocer porque yo estaba estudiando periodismo, ¿no? y quisiera ver una entrevista, Leo con alguien de ellos, ¿no? porque quisiera saber ¿qué está pasando en Clamó en el Barrio? ¿qué es ese lugar? llegué y bueno, el el pastor del lugar me dijo si tú quieres saber cómo una persona cambia mínimo te pido que te quedes tres días para que veas el movimiento y luego de eso ya informas todo lo que tú quieras me dijo bueno, yo fui por tres días y siete años me quedé, ¿no? tanto me impactó el trabajo que hacía Clamón en el Barrio que me llamó la atención porque yo era una persona bastante prejuiciosa, ¿no? miraba un drogadicto, un alcohólico y como que tenía un repudio y decía, ah, estos son como que lo peor de la humanidad pero realmente el poder de Dios que yo pude mirar en la vida de estos hombres realmente pudo cambiar no solamente mi pensamiento sino también mi corazón, ¿no? y eso fue lo que realmente me hizo parte de la institución bueno, lo felicito por su compromiso y por el impacto que están teniendo e invitamos a a todo el mundo pues a que pueda contribuir en esta campaña es una colecta nacional van a ver estas latitas además los voluntarios identificados con el polo rojo exacto, con este mismo polo que estamos calzando en este momento así es, en este momento entonces es una buena oportunidad para ayudar a la misión de Hogares Clamón en el Barrio Internacional en este esfuerzo para luchar contra las drogas y los problemas de adicción que es un problema que nos impide avanzar como sociedad muchas gracias Ismael y Ivani gracias a ti Joaquín gracias y ya saben no dejen de contribuir hoy día y mañana para apoyar a Hogares Clamón en el Barrio sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión buenas tardes y afín